¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informado. Necaxa recibió a Mazatlán y Zanzores adelantó a los cañoneros. Luego Batista empató para Los Rayos, pero antes de acabar el primer tiempo, Meraz regresó la ventaja a la visita. Al 58, de tiro libre, Batista puso el 2-2 definitivo. Ambos sabrán su destino en la última jornada. En Puebla, la franja recibió a los Pumas y rapidito Cortizo abrió el marcador con un golazo. Al 28, Nico Freire con un autogol aumentó la ventaja para el Puebla. Al 82, el Toto Salvio marcó por los universitarios para el 2-1 definitivo. Pumas está eliminado, el Puebla estará en el repechaje. Tenemos que hacer una gran presentación el viernes que viene para puntuar de la manera que queremos puntuar y defender la localidad en la reclasificación, que siento que es algo muy, muy importante de cara a lo que son nuestras posibilidades en la Ligia. No es una cuestión mía. Yo bajarme de un barco nunca me bajé, ni en lo profesional, ni en lo humano. Y entonces, tampoco lo voy a hacer ahora, salvo de que yo tomé este equipo y la institución me pidió ayuda en un momento difícil hace dos años y medio atrás. La selección mexicana cerró su entrenamiento previo a enfrentarse a Perú con una práctica a puerta abierta con la presencia de algunos aficionados. Gerardo Martino no estuvo presente, cosa que causó polémica en redes sociales. El Tata se quedó en el hotel viendo el partido de Argentina, aunque dicen que prefirió evitar el contacto con la afición. Tras los rumores de que Alan Pulido quiere regresar a Chivas, el diario Record asegura que es muy complicado, pues la relación del atacante con la directiva, encabezada por Ricardo Peláez, quedó fracturada. Pulido pidió aumento de sueldo y no se lo dieron por lo que se fue, luego reclamó un porcentaje del fichaje, cosa que rompió la relación con Chivas. El Sporting de Gijón le ganó 2-1 al Ibiza en la jornada 7 de la segunda división de España. Jordan Carrillo otra vez se quedó en la banca y solamente ha jugado 14 minutos en la temporada. El Sporting ya se puso en puestos de playoff de ascenso. Vamos a pelear hasta el final, que nos cueste sangre, sudor y lágrimas. Defender esta camiseta y que la gente se vaya orgullosa a casa de lo que ve y si está en primera, mejor, dijo Javier Aguirre sobre el Mallorca. Argentina jugó contra Honduras como partido de preparación rumbo al Mundial. Con goles de Lautaro Martínez y un doblete de Lionel Messi, la Albi Celeste ganó por 3-0 a la selección Catracha. Mientras que la selección de Arabia se enfrentó a Ecuador en partido de preparación que terminó empatado sin goles. Polonia, primer rival de México en el Mundial, perdió 2-0 contra Países Bajos en partido de la Nations League. Son cuatro partidos sin ganar para Polonia y Lewandowski ha marcado solo un gol en los cinco partidos de la Nations League. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks MX, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.